A impulsar el programa Rosero en la provincia de Santispiritus, llamó hoy el vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, en la empresa agroindustrial de grano sur del Jíbaro del municipio de la Sierpe. La estrategia del territorio para un mayor aprovechamiento de las tierras, aumentar la producción de semillas y materiales de siembra y el uso eficiente del agua, fue presentada y debatida por directivos y productores en un intercambio con el vicepresidente cubano. El programa Rosero como tal, no es solo producir el cereal, los subproductos del arroz, los subproductos del arroz, para la producción de la proteína animal, la Sierpe es un ejemplo, aquí la ganadería vacuna, por eso todo vale aquí, vale la Mipirme que he dicho, valen los molinos particulares, valen los tractores, valen las trilladeras, valen todo lo que tengamos para producir con todos. Alcanzar la soberanía alimentaria desde el escenario municipal es un imperativo para el país. En este sentido se trabaja en esta central provincia, donde se identifican productores y líderes que se autoabastecen del arroz y que pueden aportar a la alimentación local. En la Sierpe, Valdés Mesa destacó el papel de las formas productivas para lograr avances en el programa arrocero y sobre la importancia de la contratación y el control del destino de las producciones, llamó la atención. El también integrante del buro político del partido, llamó a aprovechar las áreas arroceras en reposo para la cría de ganado y de aves que aporten proteína animal y también en la producción de alevines para la acuicultura. Al finalizar el encuentro, felicitó a los espirituanos por el reconocimiento merecido como sede de las celebraciones nacionales por la efeméride moncadista y los motivó a seguir trabajando por una mejor provincia. Desde Santo Espíritus en 26, Alexéis González y Dayana Marrero para el Canal Cubano de Noticias.